Cuando nace recién el computador, cuando se enciende el computador y se comienza a traer el sistema relativo el sistema relativo busca, busca ahí, cuál va a ser esa zona de stack cuál va a ser esa zona, y le da un valor inicial al stack point, ¿me entienden? y ahí queda ese valor, o sea, ¿debemos preocuparnos a nosotros de ese valor? no, porque cuando arranca la máquina, hay una rutina propia del arranque que no va a empezar a ver hasta ese detalle, ¿ya? hay una rutina propia que le da ese valor inicial al stack, y ahí queda el stack, con ese valor por supuesto es, por eso es que la memoria principal en los computadores tiene una zona que es la zona del sistema que ustedes no pueden accesar esa zona de memoria, y esas son como sus zonas privadas donde nadie se las toca parte de eso es el stack, ¿ya? bien, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? hay que ir a el PowerPoint Hunter para el stack bien, hagamos el encargo entonces a ver si, ¿cómo estamos? aunque cada vez llevo acá las nueve, ¿ya? en turnar de reglas en este minuto, cuando tenemos que partir con las artes de ejecución cuando tenemos que partir con las artes de ejecución ¿qué valores se supone que tienen los registros? ¿te vuelve la pregunta que hemos hecho? ¿hace un día? ¿qué valores se supone que tienen los registros? por ejemplo, voy a preguntar, a ver cómo estaríamos, si no vamos a hacer toda la historia de un mundo ¿por qué no es? el registro R, M, data cuando hay partículas de ejecución ¿qué valor tiene este registro? ¿quién me lo podría decir? primera pregunta, perdón primera pregunta ¿cuántas localidades de memoria tiene esta instrucción? ¿cuántas localidades de memoria es una 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 instrucción? Esta instrucción está escrita así Cal Dirección ¿Lo entiendes? ¿Eso vale porque los registros son de 8 bits? No, los registros pueden ser de 8 bits y 7 bits ¿Pero por qué entonces? La RAM es de 8 bits La RAM es de 8 bits Nunca se va a encontrar con una RAM de DC de estos que no sea de 8 bits Cada localidad de memoria es de 8 bits Y por eso es cuando uno usó un byte, ¿cierto? Y no sé si a ustedes le enseñaron que un byte era la unidad mínima direccionable ¿Le enseñaron eso en Buenos Aires, no? La un byte, la unidad mínima direccionable, ¿qué significa? Es lo más chico que puede direccionar en la RAM Por eso es la localidad de un byte ¿Ya? Y yo lo puedo direccionar algo más pequeño que eso Porque un tajoncito es un byte Entonces, la memoria RAM tiene un ancho de un byte Y todo lo trabaja de un byte Es lo más chico que puedes sacar de un byte ¿Ya? Pero aquí tenemos una máquina, como he repetido hasta ahora, que es de 16 bits ¿Qué significa que la máquina sea de 16 bits? Que su bus de datos es de 16 bits Que su bus de dirección es de 16 bits Eso significa que es de 16 bits Bueno, no solo eso Todo su registro Todo su registro El RAM, 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 la ORE, la Auxiliar Todos sus registros son de 16 bits Y por eso que yo la bautizo como una máquina de 16 bits Desde la próxima clase Vamos a ver máquinas que en una serie que son full 16 bits Pueden ser de 22 bits Pueden tener 16, 22 en un lado Eso la bautizo Pero por ahora, para ver más fácil el tema Lo vamos a ver como máquinas que por todos lados tienen el ritmo de 16 bits Nada Por lo tanto, su bus de dirección es de 16 bits Por lo tanto, sus direcciones tienen que ser de 16 bits Y para que la pueda, dirección es de 2 bits Ok Entonces, si la bautiza fuera de dirección entre 2 bits Serían 5 locales de 1 5 locales de 1 Exacto Exacto Serían 5 locales de 1 Bien Entonces Es difícil de pasar Entonces es de este tipo Ya Ahora Suponiendo que es el tipo Y yo suponiendo que ella va a ser fetch Que se supone que está En la realidad En la realidad En la realidad Quiero ver si Encuentra algo o no Se encuentra Dir Cal ¿Por qué digo dir? Se encuentra en la mitadita de la dirección Porque como es un método de 16 bits Y En el momento del fetch El programante está apuntando acá Porque el programante siempre está apuntando a la instrucción ejecutar Siempre está apuntando a la propia instrucción ejecutar Y la hermeda te recibe Arrancó en el fetch Dos bytes Entonces Quiero decir Calmo De facto ese pedazo Todos lo entienden No Ya Nos alcanzamos a ser cedes Bueno, la remedad quedó así ¿Cómo quiero la remedad? Igual que la remedad por lo general Porque recuerden que ahí se guarda lo que se lee en el texto ¿Se guarda eso? Así que por lo que viene tal queda igual Importante, ¿Cómo quedó el pronostante? ¿A dónde quedó el pronostante? ¿Quedó? Acá abajo En div ¿Lo ven eso? Quedó uno más abajo Porque siempre fetch La última instrucción que tiene Es pronostante igual a pronostante más uno Por lo tanto quedó apuntando abajo ¿Pero no era el texto de fetch ¿No era que se hacía más dos en vez de más uno? No Recuerda que en el ciclo de instrucción Existe la fase fetch Que es la de búsqueda Y la fase de ejecución En la fase de fetch Siempre es sagrado Que es más uno El fin de la fase fetch Y de ahí pasa hasta la decodificación Y luego pasa a la ejecución Y la ejecución depende de la instrucción Puede no tener incremento pronostante Puede tener incremento de uno Puede tener de dos De cuatro De eso no sabemos Depende de la instrucción Pero en la fase fetch Es sagrado Que el incremento trasplante de uno Eso es sagrado ¿Ya? Por lo tanto siempre No necesitamos pensar mucho Está ahí en 10 ¿Ya? Bien Más o menos es el estado Eso porque es necesario Esto es tenerlo claro Para cuando voy a partir La fase de ejecución ¿Qué es lo que tengo? ¿Ya? Entonces ahí tengo Que van a explorar esas cosas Vamos a partir entonces Entonces está aquí En divo Aquí está Ahí donde voy a decir Lo puedo ser En divo ¿Cierto? El pronostante está aquí Y yo tengo que guardar El pronostante Pero cuando venga de vuelta Tiene que traer Este valor Porque tiene que seguir La siguiente instrucción ¿Ya? Este le voy a llamar El pronostante nuevo El nuevo pronostante ¿Ya? Es ahí donde tiene que estar Entonces yo tengo Dos opciones Una sería Traerme este pronostante Y guardarlo Como está No se lee nada Y cuando lo recupere Después para volver Salto 2 O la otra Sería Tomar este pronostante Incrementarlo en 2 Y guardarlo ya En que estaba Después de traer Y trabajar por ti ¿Se entienden Las dos posibilidades Que tengo? Tengo la posibilidad De guardarlo como está Antiguo Y cuando lo recupere Salto 2 Y continúo O tengo la posibilidad De hacerlo saltar 2 Primero Incrementarlo en 2 Y guardarlo así Como valor nuevo Después de después Lo recupere Y trabajo por ti ¿Ya? Esto es justo El consumidor Esto es justo El consumidor Así que no me voy a guardar Así ¿Ya? Lo vamos a guardar así Bien Voy a comenzar La fase de ejecución Lo primero que tengo que hacer Antes de hacer saltar El programa en el CAL Es guardar el PROGRAM CAMTER Por lo tanto ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a guardar El PROGRAM CAMTER ¿Ya? ¿Cómo se trabaja Los stacks? ¿Se acuerdan De la zona En esta estructura? ¿Cómo se trabaja Los stacks Cuando uno guarda? A ustedes pasaron Los POP y los PUSH ¿No? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo que ha sido Un PUSH? Aquí está un PUSH ¿Cierto? Mira Estamos fabricando Un PUSH Ir a detar un dado A la final ¿Qué era lo que hacía el PUSH? Va a dejar el dado Y retrocede Un espacio ¿Se revuelve eso o no? Y sube Y siempre Características de los stacks Que lo deben saber ustedes Estos son cosas que salen ustedes El Header siempre está apuntando En un lugar vacío ¿Se acuerdan de eso o no? Esa es la ley De los stacks El Header siempre apunta Un lugar que no tiene datos Un lugar que está preparado Para que llegue el dato Pero no tiene datos Él no tiene datos ¿Ya? Bueno, cuando está vacío El stack Va a estar apuntando un lugar Que no tiene datos Pero va a estar apuntando Ahí dice Bien Entonces ¿Qué voy a enseñar?